Ahora todo está claro, la rosa corresponde a Denbon, pero ¿de quién es el pañuelo? ¿Dónde estás, Goran? El monasterio de Royton se construyó sobre una colina cerca de un gran lago, sobre las ruinas de un faro antiguo, está dedicado a un culto con un símbolo extraño, un águila enorme con fogosas alas y una rosa blanca entre las garras. Adelante. Es una granada de humo. Si la lanzo, en cuanto colisione con algo, liberará una gran nube de humo. Están armados, debo distraerlos para acercarme. Un saludo. Un saludo. No. 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 Gracias por ver el video. La entrada al monasterio es el momento de ajustar las cuentas. La entrada al monasterio es el momento de ajustar las cuentas. Dame el suero. Eva no tiene nada que ver con esto. Y luego resolveremos nuestros problemas entre tú y yo, si eso es lo que quieres. ¡Oh, no! ¡Está claro que no! ¿De verdad crees que me interesa la vida de tu compañera? Te equivocas. Morirá y yo te veré sufrir mientras lo hace. Y luego te mataré personalmente. ¡Qué mejor comienzo para mi nueva familia Monroe! ¡Qué mejor comienzo que dejar como un tonto al ladrón más famoso de todos los tiempos! ¡Y matarle! Todo estaba decidido desde el principio. Puede que no lo sepas, pero estaba contigo en la planta de energía. Mientras estabas intentando salvar a tu amada Eva. ¡Eres tonto! No puedes cambiar el destino. ¡Mi destino! El destino que yo he escrito para ti. Me alegro de que estés aquí. Así es como quería que acabara todo. Ahora tendré la oportunidad de matarte con mis propias manos. ¡Soy el más grande! Ahora tienes que admitirlo. ¡Lo admitirás! Y luego morirás. ¡Viene la policía! ¡Elena! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Pedazo de bastardo! ¡Morirás! ¡Y mi familia prosperará por los siglos de los siglos! No hay salida, Goran. Se ha acabado. Y te lo voy a demostrar. ¡Venga! ¡Diabolic! ¡Ven! ¡Y veamos quién de los dos ha sido siempre el mejor! Saldemos las cuentas de una vez por todas. ¡Ven! 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 Este es el fin de la familia Monroe El Antídoto, por fin Diabólico, se acabó El sello, debes abrir el sello Tras ese sello, se hallan los tesoros del duque de Denbon Mi abuelo y el duque eran los únicos que conocían este lugar Los cuadros y este pañuelo Fueron las únicas cosas que me dejó mi abuelo Para que no se perdiera todo Goran no era digno de estas riquezas Y su padre lo sabía Tranquila, Elena, no te muevas ¿Cómo se abre el sello? La canción de cuna que me enseñó mi abuelo cuando era pequeña Esa es la llave Está escrita en el pañuelo Vale, Elena, pero cálmate Abriré el sello Hay una puerta con un sello enorme lleno de símbolos La canción de cuna que me enseñó mi abuelo cuando era pequeña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es increíble. Tenemos que movernos, Eva. Jinko estará aquí en cualquier momento. Inspector, este es el lugar que nos indicaron en la llamada anónima. Sí, y estoy seguro de que sé quién hizo esa llamada. Maldito seas, Diabolic. Ahora estarás a kilómetros de aquí. Venga, chicos, a trabajar. Estoy seguro que Jinko y su equipo acabarán con el último de los hombres de Goran. Tempo volverá a brillar. Eva ya se ha quedado dormida. No me extraña. Ha sido una noche muy larga. Cariño, esta vez sí que estaba preocupada. Sobre todo cuando entraron los guardias y tiraron tu cuerpo al suelo. Estaba muy confusa. No podía ni moverme. Te habían drogado. No podías haber hecho más. Goran, la familia Monroe, la rosa blanca, Elena. No me olvidaré de ellos jamás. Antes de morir, Elena me pidió que te diera una rosa. Por supuesto, roja. No me olvidaré de ellos jamás.